Y también quiero agradecer al maestro Marco, que muy gentilmente me agarró la nota al toque, y aquí al amigo Martí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y también quiero agradecer al maestro Marco, que muy gentilmente me agarró la nota al toque, y aquí, de 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 Junto a las casuelitas y a su iglesia bendita, José María Jure, poeta de su recuerdo, los señores nos rinden, homenaje a su memoria, unidos de laureles, la carne con antonia, con honor llevar su nombre, esa gran unidad. ¡Vengan las papas! ¡Vengan las papas! ¡Vengan las casuelitas y a su iglesia bendita! José María Jure, poeta de su recuerdo, los señores nos rinden, homenaje a su memoria, con unidos de laureles, la carne con antonia, con honor llevar su nombre, esa gran unidad. Que hoy un simple 50 años, esa gran unidad. Gracias.